¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Me he perdido si un día más al canal! ¡Me he perdido si en este caso a un vídeo muy especial! Porque literalmente hace nada, hace 5 minutos Ya se ha hecho oficial la salida, la hora de salida En este caso de esta nueva temporada Crimson Heast que vendrá mañana 16 de Marzo Y para la gente que no lo sepa, mañana estaremos aquí en directo en este canal Toda la tarde, todo el día Jugando la nueva temporada Que como digo, tiene una pinta brutal Así que bueno, no me voy a entretener más Aquí estaréis viendo en pantalla directamente los horarios 12 Todo esto en hora española A las 2 de la tarde en PC tendremos la actualización A las 15.00, es decir, a las 3 de la tarde tendremos la actualización en Xbox One Y en las XS y bueno, en todas las Xbox que haya Y a las 4 de la tarde hora española, como digo, lo tendremos en PS4 y PS5 Para informaros en este caso un poquito más Os voy a informar de cuánto va a pesar en este caso cada actualización de cada plataforma distinta Empezamos por PC, en este caso en Steam va a pesar 10 GB En Ubisoft Connect va a pesar 32 GB En Xbox One pesará en este caso 17 GB, ni más ni menos Y en PS4 y en PS5 alrededor de 25 GB Así que nada gente, no me voy a entretener más Ya sabéis que bueno, un like y una suscripción se agradece muchísimo Estamos sanados a esos 50.000 suscriptores Así que si os suscribís que es totalmente gratis Pues la verdad que me ayudáis bastante Como bien he comentado al principio del vídeo, mañana día 16 estaremos en directo a las 2 de la tarde Probando la nueva temporada Así que os espero a todos ahí Así que nada, no me entretengo más Os voy a dejar ahora a continuación con una partida bastante, bastante guapa Espero que os guste muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Vamos allá, nueva operación Crimson Haze Vamos, sí señor, qué ganas tenía Let's go, pasamos con la partida Así que vamos a ver qué tal Estamos jugando con Smoke Un personaje que la verdad Que no suelo utilizar mucho Porque se suele utilizar con escopeta Ya sabéis que a mí El tema de estos personajes con escopeta, tal, no sé qué No me terminan de gustar mucho Sinceramente las escopetas no las termino de manejar muy bien Digamos, siempre he sido así la verdad Y últimamente, bueno, desde siempre llevo ya varios meses Sin utilizar a este personaje por eso mismo, ¿no? Porque me da una pereza Bastante Bueno Eh, vale Oye, te lo veo, gente, colgada Hostia De milagro, tú Lama, de puro susto, ¿eh? Qué cojones, gente De puro susto Me he quedado flipado Porque, claro, me han salido en la feed Como que lo había matado esos 150 puntos ¿Sabes? Y yo, tío ¿De dónde esos 150 puntos? Desde que había matado el pavo De locos, tú Dejadle un poquito de volumen al micro, gente Tampoco quiero saturar No se andró aquí, ¿eh? Ok, buena Vale, hay un pavo arriba En el tejado Ok De hecho voy a aguantarla aquí desde más cerca, gente Que el... Hostia, he saltado si quieres 20A Voy a aguantar desde aquí, ¿vale? Para cogerle mejor ángulo, más que nada Y si hay un pavo en maleta Pues que se tenga que abrir del todo, ¿sabes? Para que me pueda matar Vale, tenemos gente en... La ventana de hookah, creo Vale Voy a esperar a que suba la libi Para que me cubra esto Y me voy con el... Porque me voy a plantar Vale Vamos a aguantar aquí Vale, buena Solo está vivo uno de los atacantes Ok Va a cerrar a pelar aquí el pavo Bueno Vale Vamos a aguantar Tenemos tres humos, gente Vamos a chilear ¡Vamos! Y nos llevamos la kill ¡Sí, señor! ¡Nice! Pues buena ronda, gente, ¿eh? Con ese tiro de susto Que le acabamos de meter al pavo Este Al principio la ronda ha sido de locos, ¿eh? ¡Hostia! Como he dicho Ni sabía que lo había matado Lo sabía, pues Porque tengo el tema de los puntos activados Y digo Tío ¿De dónde han echado estos 150 puntos? Y luego, claro Y la fin pone que lo he matado yo Así que, bueno Ha sido puro reflejo Puro susto, la verdad Pero, bueno Vamos a ver qué podemos hacer De todas formas Bueno, ha sido un astray Bastante, bastante bueno Vamos a reforzar Como digo La zona de cocina Han pusido más que nada La ventana de cocina Y Y barrosa Así que, como digo Pues ahora estaremos por ahí Dando vueltas Y vamos a ver Qué podemos hacer, ¿no? Gente Así que, nada Eso sí Una cosa que voy a poner Va a ser alambres aquí Más que nada Para tocar un poquito Lo que voy a hacer Un poco los cojones Vamos a poner aquí Otros alambres bonitos ¿Vale? Vamos a reforzar todo esto Por si acaso Bueno, incluso esto No lo podría reforzar Esto realmente da igual No Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Vamos a hacer spamping Eso sí Me gustaría hacer spamping ¿Vale? Tres, dos, uno Voy a salir ya Ok Vámonos Vale Vamos a aguantar aquí, ¿eh? Gente Voy a pegar unos tiritos Por aquí Si me dio alguna kill Bien Y me voy para atrás, ¿eh? Vamos allá tú Vamos a ver Qué podemos hacer Venga, va Ok Aquí ya tenemos a la cocina Vale Están abriendo la ventana de cocina Ok Droneando Vale Ha sido el drone Vale Vale Ok Llegar, cuidado Que no entre en cocina, ¿eh? Muy bueno Entro en cocina Uff Me ha hecho buen prefer Andas try No se la he conseguido pegar Porque me ha Me ha poseado por la ventana, ¿no? Ah, está complicado Bueno F La verdad Ha hecho un prefer Y me la ha pegado Sin más Yo la verdad que no se la he pegado De primeras No estoy muy acertado Últimamente Realmente no juego Mucho en el 6 Tengo que jugar más Últimamente voy a jugar más De hecho estaréis viendo Este vídeo Cuando ya haya empezado Crimson Heist Así que como digo Estaré dándole Mucho fuego a Crimson Heist Estaré dándole Mucha caña al juego Más que nada Porque tengo bastantes Bastantes ganas de jugar, ¿no? Y de retomar un poquito En... Por favor, la puntería Un poco la habilidad Que tenía antes Con los personajes y demás Así que le daremos caña Esta temporada Vamos a ver Qué podemos hacer Esta estica Se la qué, ¿eh? Se pueden hacer la ronda Igualmente, ¿eh? Se la pueden hacer Están bien posicionados La verdad Fíjate No tienen ningún tipo de presión Por la parte de cárcel Ni nada Así que yo qué sé Simplemente se aguantará Ángulo y ya está, ¿no? ¿Vale? ¿Ha visto a Sofía? ¿Vale? Buena Buen tiro Eso es Vaya hostia La he pegado con la pipa, ¿no? Vaya hostia La he pegado con la pipa, ¿no? De locos, tú Joder Vale, pues de momento Están por la zona de arriba Vale Nice No sé qué estaba haciendo El castle por ahí arriba La verdad Pero Pero sí, de momento No saben que el katkan Está ahí Fíjate Bueno, lo ha dejado tocado Nice Vale Está en escaleras principales Le ha dado la info, ¿no? Sí, escaleras principales Vamos a ver el tema de la cámara Sí Escaleras principales, gente Sí Está en escaleras principales Lo más seguro es que sea el otro Que no sea Nice Fíjate, la nomás Eso es main Sí Vale Tiene buen ángulo Ese ángulo realmente A ver Si el power es bueno Si la nomás es buena Se la puede pegar ¿Sabes? Porque ese ángulo es típico Pero igualmente tiene un buen ángulo ¿Sabes? Vale Fíjate, bueno Ese ángulo ¿Vale? Uh, no la deja injure Qué raro No, pero no dispares tanto ¿Vale? ¿Vale? Se va a ir para otra puerta ¿Eh? Yo creo Ah, pues no Fíjate cómo lo desea el pavo, ¿eh? Jajaja Puto braver de mierda, tú Jajaja Hostia, nada, nada Buena, tronda Me ha gustado Me ha gustado ¿Vale qué? Bastante, bastante Bien, gente Pues mira Vamos a empezar a ataque Vamos con un 2-1 para ataque No está nada mal Vamos a irnos para ataque Y vamos a ver qué podemos hacer A ver, nos vamos a pillar un sledge Eso sí, 100% Y... Y nada Vamos a ver qué tal tú La parejita Lechugo, la parejita Los as Vamos allá Vale, el último personaje Que no hemos detectado Gente, es froncha Chequenado Vamos a ver qué podemos hacer Tiene mochi, tiene jagger Tiene smoke Y tiene norich Ok, pues vamos a ver qué podemos hacer Si salen en la zona de juzga Vamos a irnos por arriba Lo más seguro es que le pusimos ático Así que vamos a ver qué tal Vamos allá El tirón Como tenemos sledge Vamos a tirar alguna que otra granada Por la zona de los tubos estos A ver si nos podemos llevar una kill free Así que vamos a ver qué tal Eso es lo bueno de tener granadas, gente Y más ahora con el nerfeo que tiene jagger Podéis tirar dos granadas Y no van a quemar Bueno, van a quemar una, ¿no? Ok, vale Una persona en VIP Perfecto Vale En principio realmente no hay una persona Eh, ok Vale Está ya la as dentro Vale No, la he entregado más a la gente Nah, pues me la voy a ahorrar Bueno, pues yo entraría ya La as de entrada Lo ha hecho bien, la verdad Sí, vamos a plantar Qué buena la as, ¿eh? Entrando De uno Vale El jagger no sé dónde se ha ido Supongo que estará por el pasillo, ¿no? Tenemos una persona allí en agua Otra persona la tenemos en agua también Vale El último pasillo, ¿no? El último lo más seguro El pasillo Vamos a tirarle una granada Sí, el último estará en pasillo Vale Acro a lo mejor Nada Escalera a lo mejor Vale Pasillo Nice Pues qué buena, sí señor Qué buena ronda La verdad que la has Lo ha hecho bastante, bastante bien Y bueno, aquí pues simplemente comiéndole un poquito Al último jugador Haciendo un poquito de fraggers Pero la verdad que no lo hemos hecho Nada, pero nada mal Pero la verdad que bueno Por lo menos nosotros hemos hecho nuestra función Que es entrar, plantar Y salir Y vivir Y ganar la ronda Así que No está para nada Pero para nada mal Así que vamos a ver Qué podemos hacer Ok, vamos a pillarnos un sledge De nuevo Y nada Vamos a acabar esta partida Vamos a seguir pillando el defuser Gente Yo ya me he motivado con el defuser Vamos allá Pues vamos allá gente Están en la zona de De Barazulo Puede ser Cocina a lo mejor No sé Me estoy columpiando Puede ser Pero no sé Creo que están en cocina Ok, vale, vale Pues vamos a ir A tomar la parte de arriba No gente Ya que tenemos un sledge A ver Qué quieren hacer Mira, sí, sí Vamos a ir para la zona de arriba Porque esta gente Voy a ir directamente ya Con la pava esta Que está relacionando Lo está haciendo bastante bien Sí Vamos a ir con la esta Vale ¿Vale? ¿Veis para la cámara? Vale, todo eso Vale ¿Plantamos? ¿Detrás? ¿Ojo? ¿Ojo detrás? ¿Ojo detrás gente? Vale, está cubriéndome Buena Pues nada gente Espero que os haya gustado esta partida Ya sabes que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo La verdad que ha sido una partida Muy pero que muy limpia Con Bueno, con unos compañeros Muy pero que muy buenos También hay que decirlo Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos El próximo Chao Adiós Chao Gracias por ver el video